Ya lo dijimos al comienzo del programa, lo nombrábamos en la venta también, La tragedia de la puerta 12, esa tarde de junio, el libro de Pablo Lizotto, periodista, que ya está en línea con nosotros para presentar su libro, para hablar de esto, para hablar del campeonato también, porque no, si lo tenemos le vamos a sacar el jugo, es un grande, es un conocedor de Boca, de River, del buen deporte y del buen periodismo. Bueno, Pablo, bienvenido a Ciudad Humana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Adrián, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás? Bueno, primero, ¿qué investigación hiciste? ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Qué conseguiste como conclusión? Pero tuya, no para que nos des una respuesta y no nos den ganas de copiar el libro, pero ¿qué sistema periodístico el que lograste y conseguiste con este libro una tarde de junio, la tragedia de la Puerta 12? Y mira, lo más lindo de todo es que dentro de un tema tan triste, por lo menos a partir de ahora, va a haber un material de consulta para saber bien qué pasó, por qué pasó, con detalles periodísticos y no tanto el run-run y las supuestas cosas que se decían que habían sucedido, cosa que yo dudé desde el día uno y que por suerte pude corroborar periodísticamente. Claro, había mucha gente además que, a ver, hablando mal y pronto, mandaba fruta, ¿no?, sobre la tragedia. Sí, mira, había algo que fue uno de los temas que potenció mis ganas de saber qué había pasado realmente, que es que un hecho tan evidente como ver que hoy la Puerta 12 es la letra M de mamá, todos o mucha gente lo repetía como que hoy fuera la Puerta L del libro. Y si eso que es tan evidente y que se puede comprobar simplemente yendo a la cancha de River y ni siquiera entrando, desde afuera te das cuenta y es muy fácil de identificar esa puerta porque tiene una pared al costado, si eso es tan evidente, la gente y los colegas y colegas respetados repetían ese error, imagínate todo lo que no era tan evidente. Y fue por cuestiones políticas también que se empezó a tapar todo esto, ¿hay algo más? Mira, recordémosle a la gente que se vivía en la Argentina una dictadura, estaba como presidente de la nación Juan Carlos Zondanía y yo creo que sí claramente hubo una censura de parte de los organismos de poder y hubo una negligencia policial en este operativo y cuando se dieron cuenta que había una responsabilidad policial, de algún modo primero intentaron culpar a la hinchada de boca, supuestamente por salir corriendo y generando una avalancha y después también por supuestamente haber cantado la marcha peronista, dos cosas que pasaban con frecuencia en las canchas de fútbol argentino, tanto esa salida a las apuradas y entre apretujones y lo mismo con la marcha peronista, si algo está prohibido, nada mejor que hacerlo en un lugar donde nadie te pueda culpar. Claro, ser muchos. Como es una cancha de fútbol. Claro. Y después, cuando eso era muy fácil de descartar, se apuntó la investigación a la responsabilidad o culpabilidad de River. Entonces detuvieron al intendente del club, a Mérico Divietro, al Capataz, a varios empleados, con la acusación de supuestamente no haber abierto la puerta y no haber retirado los molinetes. Y cuando la propia investigación y las pericias y las mismas declaraciones de los involucrados y de los propios hinchas de Boca y de River y de todos los que salieron por esa puerta, que absolutamente todos, salvo algunos que andás a ver por qué interés, dijeron lo contrario, cuando la gran mayoría dijeron que la puerta estaba abierta y los molinetes habían sido retirados, quedaron todos en libertad y se acabó la investigación. Ya está, se cerró. Sí, 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 sí. ¿Terminó? Cuando se suspende el partido de River Defensa y Justicia por esta persona que falleció en la cancha, nos tuvimos que quedar en la cancha justamente para que todas las puertas se abran y que saquen los molinetes. Yo pensaba justamente en vos porque ya había leído algo de la tragedia y todo y decía, chicos, no nos podemos ir, no nos movamos de acá porque cuando salgamos va a ser una trampa, ¿no? Esto, ahí tienen que sacar los molinetes. Entonces, claro, digo, si es el horario de salida, los molinetes ya se retiran, ¿no? También yo creo que se hizo como para meter miedo de ir a la cancha, ¿no? Todo lo que sea antipopular era obvio. Te digo porque 20 años después o 10 años después uno intentaba ir a la cancha y los más grandes te decían, ojo, ojo en la entrada y la salida, ojo con las puertas. O sea, ese objetivo de inculcar el miedo a las reuniones públicas o populares también creo que en algún punto tuvo efecto y lo lograron. Sí, es cierto lo que decís. Y aparte hay una realidad. La puerta hasta fines de los 90, las puertas se abrían a la mañana y se cerraban cuando se iba el último hincha. En ningún momento las puertas se cierran en el durante. Sí es cierto lo que mencionaba de los molinetes. Hoy los accesos son diferentes. Hasta fines de los 90 uno podía ir en el entretiempo a cualquier cancha y entrar a ver el segundo tiempo de manera gratuita. Hoy ya no sucede eso. No. Y es cierto lo que decís también en relación a tal vez generar miedo para evitar acontecimientos masivos. Sí. Porque también se daba que Honganía tenía especial interés en erradicar de cuajo el fenómeno Barra. Exacto. Que había empezado en los 50. Sí. Y bueno, en ese sentido se les fue la mano. Hay una similitud, sacando obviamente la efervescencia de un partido de fútbol, con lo que había pasado dos años antes en la noche de los bastones largos. Claro. La policía de alguna manera quiso hacer una salida controlada para repartir palazos y detener a... Que todos peguen, claro. Sí, sí, por lo que me cuentan la policía de Honganía y por lo que leí, la policía de Honganía era una policía pegadora. Primero pegaba y después preguntaba qué habías hecho. Y en ese sentido, sí, yo creo que se les fue la mano porque cuando la primera... Eso lo hemos leído varias veces, ¿no? Primero pegá y después preguntá qué pasó, quiénes están acá. Ah, sí, sí, eso lo hemos leído. Sí. Sí, yo creo que en ese sentido la policía que está a cargo de eventos masivos no estaba preparada. No es casualidad que ahora haya seguridad privada en los estadios y que se deslinde la responsabilidad policial en esos acontecimientos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en esta investigación? ¿Qué fue como periodista que vos decís, este dato o esto me lo llevo para mí o esto me gustó? ¿Qué fue de esta investigación lo que vos digas, esto es un hallazgo? Lo más sorprendente de todo, por un lado, es la enorme necesidad de la gente que vivió aquello, ya sea como testigo o como familiar de fallecido, la enorme necesidad que tenía esa gente de ser escuchada, la necesidad de hablar, de compartir esas angustias después de 55 años que se juntaron con la necesidad mía de escucharlos, que forma parte de nuestra profesión. O sea que ya el momento era una primicia, un momento único. Totalmente, y aparte que es una situación que se da porque mucha gente con la cual yo hablé, lamentablemente ya no está con nosotros, porque el tiempo pasa, ¿viste? ¿Cuántos años te llevó a armar el libro, Pablo? Mira, yo arranqué esto en el 2018, cuando publiqué la primera nota, que fueron los 50 años de Puerta 12. En el 2019 se contactó una persona conmigo que de alguna manera reactivó mis ganas de avanzar, que me dijo, yo vi todo, yo salí por la puerta abierta y vi absolutamente todo. Y bueno, en realidad a nivel intensidad de trabajo será, habrá sido marzo del 2020, o sea, tres años largos de investigación, de cotejar información, de ir a los archivos, de tratar de buscar material audiovisual, que de esa época no hay del día del hecho, pero sí de los días posteriores. Y bueno, después era una cuestión de armar el rompecabezas. Lo que pasa es que, yo suelo decir esta imagen, pero acá, además de armar rompecabezas, primero tenía que buscar las piezas. Claro. No había piezas. Había una caja de 5.000 piezas, pero adentro no había piezas todavía. Y había gente confundiéndote piezas que no eran verdaderas, ¿no? Que dijiste recién, no sé por qué, había gente que opinaba diferente. Si tenés 100 que te dicen que estaba abierta y 5 te dicen que no. De toda causa. Sí. Es raro. De toda causa. Hay una declaración plantada a propósito para generar la confusión. Claro. Y también se generó que los hinchas de Boca culpen a River, por supuestamente no haber abierto la puerta, y los hinchas de River culpen a Boca por supuestamente salir muy rápido, o por tirar de pis hacia la zona de abajo. Cosas que dentro de lo ilógico formaban parte del folclore futbolero. Siempre. Yo me acuerdo de ir a la cancha de Boca y recibir esas bolsitas de líquido amarillo con mucha bilirrubina. O sea que no es nada nuevo esto que... Claro, y bueno, y formaba parte y bueno, obviamente la máxima periodística de confiar o de dar como válido algo que te cuentan al menos tres personas que no se conocen entre sí. Claro. Porque yo no vivía cuando pasó lo de Puerta 12. No, claro. Cómo hacés para creerle a la gente, ¿no? Y bueno, la única herramienta que tenemos los periodistas es justamente esa, que por lo menos tres personas digan lo mismo sobre un acontecimiento y que no se conozcan entre sí. Y así también fui descartando cosas que también me parecían súper interesantes, pero al no poder validarlas, no las pude describir porque yo no quería que sea algo novelado. Quería que sea una crónica periodística, una investigación, con un sustento de 150 testimonios, de gente que ese día estuvo, o formó parte por algún motivo, o trabajó, o fue familiar de fallecidos. ¿Ves acá? Lo quiero sumar a Carlos Cacese a la charla, porque me está haciendo señas de si la puerta estaba abierta, cerrada. O sea, todavía año 2023. Síguen las preguntas, es el autor del libro, una tarde de junio, la tragedia de la puerta 12. Sí, sí, escuché mientras viajaba hacia acá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Yo tengo más de 70 años, recuerdo ese día. La crónica de ese mismo día decía que las puertas estaban cerradas. Claro. Casi todos los periódicos, ¿no? Sí, sí, sí. De esa época. Lo que pasa es que en esa época lo que sucedía era que la misma fuente de los policías en general, en estos acontecimientos, perdón, la misma fuente de los periodistas, en estos acontecimientos era la policía. Claro. De hecho, en los diarios de dos, tres días después, hay un destacado que dice ejemplar operativo policial. Claro. Y la verdad que... ¿Y quién va a decir que no, no? Si tenés el arma puesta en la cabeza, si decís que no, te quedaste sin trabajo y sin vida, quizás. Es que ahí es donde yo tampoco podía juzgar, porque uno a veces juzga cosas del pasado con la cabeza actual. Claro, juzgar al periodista, ¿no? Que firmó la nota. Pero ¿cuál fue la causa de la gente que murió en ese episodio? Falta de oxígeno. Hay que comprar el libro igual. No, porque recuerdo esos días, esa era la causa. Morir como aplastado, ¿no? Más allá del que pasó, y por eso está bueno hablarlo, pero el que quiera leerlo está invitado a hacerlo. Bien. El libro en sí también explica por qué pasó. Porque está escrito en presente y se lee y arranca un día antes, conociendo las historias de vida de la gente que se salvó o no, y entendiendo un poco más el contexto de todo. Pero puntualmente lo que pasó es que la gente que salió, mucha gente salió por la puerta abierta sin ningún impedimento. En el caso de haber estado cerrada la puerta, que fue una de las primeras consultas que hice, lo llamé a mi profesor de física de la secundaria y le pregunté, si hubiera estado cerrada, vamos nosotros tres corriendo y la sacábamos de eje, por lo menos. Y si hubiera habido miles de personas, hubieran quedado apretadas contra el fierro. No era una puerta de la cárcel de Alcatraz, era una puertita tijera, como la de los viejos ascensores, que era muy... La rompes, claro. Muy vulnerable, por lo menos la sacaban de eje. Eso no sucedió. Sí está comprobado, y está en la causa judicial, que la puerta estaba abierta, pero no estaba rebatida hacia adentro. Con lo cual, de una puerta de cuatro metros, la salida era de tres metros, aproximadamente. Y lo que sucedió, después de la primera cantidad de gente que salió por esa puerta, es que hay, de alguna manera, un operativo policial... Una represión. ...que se posiciona... Claro. ...se posiciona a un metro de la salida, justamente para impedir la salida masiva de la gente, y detrás de ellos, los policías de pie, detrás de ellos, seis policías de la montada, con los sables preparados para dar sablazos desde arriba, cosa que era normal. Pablo, Pablo, Pablo... La salida de las canchas era normal que la policía corriera a visitantes. Exacto, exacto. Me ha pasado a mí, lo cuento con mucha vergüenza, saliendo de la cancha de Racing, la policía te empuja, te empuja, te empuja de tal manera, te quedás asfixiado y te empiezan a... ¡Córranse! ¿Y si usted se puso acá, señor oficial? Levantábamos la mano, cuando levanté la mano me dieron un socotroque con ese palo de madera en la cintura, que a la semana me apretaba la cintura y me seguía doliendo el palazo que la misma policía te encerraba y hacía que se produzca una corrida, porque la gente no quería quedar atrapada al lado de la policía, y los que nos queríamos ir, nos íbamos. Sí, sí, pase como no, con un palazo en la espalda, ¿no? ¿Por qué? Y porque pasaste por adelante mío, si pasás por adelante mío te pego, mirá, no lo iba a contar, pero ahora que me lo dejaste picando, pasaba en la puerta 12 y claro, mucha gente decía, pará, yo no voy a salir por ahí. ¿Por qué? Y porque paso por ahí y me pegan. Entonces en ese caso hubo gente que pasó esquivando palazos y yo hablé con tres personas que pasaron esquivando las piernas de los caballos, las patas de los caballos, perdónenme, y otra gente que por miedo y por no estar habituado al contexto cancha, que son muchos que ese día iban por primera vez a un estadio de fútbol, que reculan. ¿Sí? Que son los peores. Cuando empiezan a retroceder, los que están arriba empujan y por eso, y lo he leído, pero también es una hipótesis que yo tengo, no confirmaba porque insisto, no estuve ahí, pero no tengo dudas de qué sucedió, la mayor cantidad de los muertos están en el medio, en el descanso, entre los que empujaban para arriba y los que empujaban hacia abajo, que se quedan sin aire, y mueren, hay muchos cuerpos de fallecidos, que las familias no lo pueden identificar porque eran gente de tez blanca que estaban morados, y los identifican por la ropa, porque quedarse sin aire, claro, quedarse sin aire y te quedás con la cara violeta, es terrible, es terrible. Sí, sí, te estoy hablando... Cuando la policía se da cuenta de lo que hizo, empieza a ayudar, por eso hay un montón de gente que después, en ese contexto de ayuda, te dice, no, a mí me sacó la policía, la policía no hizo nada malo. No, claro, porque yo creo que nos fue a matar la policía, hicieron una desprolija salida o planificación de esa salida. Qué diplomático que es este Pablo, un genio total. Lo que a mí me molesta es que la institución haya sacado los números y puesto letras. Ah, sí. ¿Por qué no podemos recordar las cosas tal cual fueron? Por suerte, en el año 2008, y después de la negativa del entonces presidente José María Aguilar, a través de un departamento de socias, mujeres y madres de River, se pudo colocar una placa en la puerta M, donde dice, en memoria a los 71 fallecidos. Por suerte, River, por suerte, Boca en el 2021 pudo poner la placa finalmente con los nombres. Bien. Esto les cuento. Muchos años después. Por la confianza que me tienen. Sí, sí. La gente de Boca me pasó el listado y le pudimos corregir siete apellidos para que estén bien escritos. Wow. Y bueno, esto. Muy buen espectacular. Después sí, hay un montón de cabos sueltos. Yo hablé con la familia de Delford Sueldo. Sí. Delford Sueldo fue velado a la bombonera. En total, velaron casualmente a 12 personas. Eso es una casualidad, pero es un número matemático curioso, ¿no? Sí. Una casualidad curiosa. Sí. Y bueno, hice el pedido de acceso a la información pública en el registro civil y Delford Sueldo no existe como fallecido. Wow. Mamma mía. Por eso no tengo dudas de que murieron muchos más de 71. No vamos a saber nunca cuántos murieron, como no sabemos nunca cuántos murieron en la inundación de La Plata hace 10 años. Sí, claro. Y lo que me ha confesado un político off the record, en ese tipo de accidentes aparecen personas muertas de otros procedimientos y las encajan ahí, ¿no? También. Me mantengo la fuente, ¿no? Pero aparte te agrego algo, Adrián, porque el juez de la causa, Oscar Hermelo, hijo de militares, casualmente, y puesto a dedo, en un acto, entre comillas, de humanidad, toma la decisión de liberar los cuerpos para que los familiares puedan llorar a sus seres queridos, y no hay autopsias. Con lo cual, si ahí había un tipo que murió acuchillado en otro contexto, nunca nos vamos a enterar. Exacto. Eso. Eso también me lo han dicho a mí. Lo mismo que dijiste vos, este es el testimonio periodístico. Sabemos que te tenés que ir rápido, entonces, nada, agradecerte, invitarte acá, en algún momento, invitarte acá al estudio, porque nos quedó a hablar de Boca, de la realidad del fútbol argentino, y es un lujo, como siempre, tenerte en el programa, este nivel de investigación, que los profesores de Pablo te vengan a tu propia presentación del libro, el reconocimiento de los colegas, que es para mí el mejor de los reconocimientos, por tu libro, por tu profesionalismo, hoy y siempre, Pablo, desde chiquito, que hemos recorrido las aulas juntos, este pequeño reconocimiento desde este lado, también a la responsabilidad con la que trabaja Pablo Lizotto. Un abrazo grande, muchas gracias. Un gusto, Pablo. Muchas gracias, y nos vemos en persona en cualquier momento. Gracias. Gracias, gracias, Pablo, querido. Pablo Lizotto, periodista, autor de Una Tarde de Junio.